Queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Me da mucha alegría ver esta catedral llena de tantas personas provenientes de diferentes partes del país. Algunos han madrugado para venir a acompañarnos y esperamos que Dios se los recompense abundantemente. Tenemos que seguir orando para que en nuestra diócesis el Señor siga llamando a muchos jóvenes porque los jóvenes tienen en sinquietud y los adultos podemos ayudarles a responder, a decirles sí a Cristo, a decirles sí al Señor y a decirles sí en el corazón. ¡Viva Dios, Señor! Y a todos los que colaboran con el seminario, tanto en Santiago como en Panamá, a las madres, a las personas que colaboran en la administración acá en Santiago como en Panamá, darle nuestras gracias. No tenemos con qué pagarles. Y bueno, ya ven cómo estoy yo, un poco gordo, ¿verdad? Porque como bien en el seminario nos dan una buena alimentación, tanto en Panamá como en Santiago. Y eso es gracias a ustedes que apoyan llevando su contribución al seminario. Dense todos un fuerte aplauso. Y mejor me callo porque si no, no me va a parar. Así que gracias, Monseñor, y gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.